Este martes, con algo de nostalgia, los seis policías que fueron liberados por las FARC le relataron a Colombia las duras experiencias que vivieron en cautiverio y además enviaron un mensaje de agradecimiento por el apoyo que recibieron sus familias durante esa ausencia forzada. Primero que yo quiero agradecerle a mi policía nacional, a mi policía nacional, a la policía, todos los desafíos que le han dado a nuestras familias. Quiero agradecerle, quiero agradecer también a todos los hombres, ese gran apoyo, ese maravilloso apoyo para nosotros, para nuestras familias. Eso es maravilloso, lo que me ha dado, muchas gracias. Momentos difíciles, muchos, muchos, desde el día de hoy hasta prácticamente el día de hoy, el día de hoy, en día, los días reggados. El día que me jugué con mis agentes poléros fue un día antes. Ese día, reducíamos a la vida. Reducíamos a la vida, había que salir, o vivíamos o vivíamos. No iba a la puerta, salíamos. La verdad es que al mes de estar en esas iglesias hermosas es maravillosa, pero es un tipo de detestura. Nuestro hombre, nuestro hombre estaba en un tipo, y se iba a matar. Ya estaba ese dedo, ahí que estuvo en la cabeza, para que me mataran. Gracias a mi Dios, eso nos está pasando. Eso nos está pasando en el mundo. Gracias. Agradecerle a Colombia, Colombia por la paz, por las decisiones que hicieron en toda nuestra liberación. En un momento crítico, yo lo les diría a todo el tiempo que me vieron, que todos los días, en nuestros días, corría peligro. Y más que cuando los bombardeos... Entonces, es una mucha licencia de ellos. En esta situación, existieron muchos. En especial, hay como otros. Que existe lo más un serico posible. Sentir la cérdida de la paz. Cuando uno pertenece a las instituciones, sentir la cérdida de la paz. Tener la cérdida de los aviones. Y tener que huir. En ese enunciado, duro para cuando. A veces, en determinado momento, podrían morir en mi margen. O podrían morir. Porque las ropas pudieron ser caídas. Nos cortamos. Por un poquito. Y... No, no lo vemos. Acá, no lo vemos. No tengo nada. Muchísimas gracias a todos. Y a mi mujer, gracias a ellos. Suporté todos estos años. Estamos vivos, libres de paz. Gracias.